... ...nos regaló Televisión Española titulada Falcon Crest pero en vista de las características de este serial norteamericano lo hemos titulado Cuernos Crest Son por supuesto los detrás nochados El Falcon de la serie norteamericana que hasta hace poco vimos en televisión empieza cuando se termina el telediario cuando el estómago realiza su función son 50 minutos de puro relajo que si te cuidas te corta la digestión Tanta camada, tanto cuernos barco creen colosal y vemos a los varones suplicar ¡Ay María! ¡Ay María! ¡Ay María! apaga eso que de ver a la melita se me rompe el pantalón ¡Ay María! ¡Ay María! María apaga corriendo que si veo a Ángela Chanin se me corta el vacilón especializa en poner cuernos en melita pues hasta un cura dormitorio se llevó La pobre Terry sufre catarro de sexo y Richard no le da el jarabe palato y Magui que parece que no rompe un plato antes de la barba alguna vez se lo largó y hasta de más su vaquero al camión se lo llevo para que digan que si no hay bujarrón ¡Ay María! ¡Ay María! ¡Ay María! apaga eso que de ver a la melita se me rompe el pantalón ¡Ay María! ¡Ay María! María apaga corriendo que si veo a Ángela Chanin se me corta el vacilón Es el final una sorpresa colectiva feliz como a Manuel Hermoso se enrolló Ángela Chanin se enamora de Doreste la terria Pedro Guerra al huerto se llevó José Segura saca a Julia del convento y un puerto piron esta vida le ofreció y Chudiquera el criado en Canarias se instaló y a Geronimo Saavedra conquistó ¡Ay María! ¡Ay María! no la apague todavía porque Momo está caliente quiero ver qué le pasó ya lo tengo, ya lo tengo que la noche de boda llegó bravo de laguna y el pijama le robó ¡Ay María! ¡Ay María! no la apague todavía porque Momo está caliente quiero ver qué le pasó ya lo tengo, ya lo tengo que la noche de boda llegó bravo de laguna y el pijama le robó le robó le robó el segundo tema que vamos a interpretar constituye más que nada una anécdota ¡Gracias! 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 ¡Gracias!